¿Qué es Cachicamo Nómada? Iniciamos con una estrategia, la cual llamamos Cachicamo Nómada, en la que el equipo del staff se acercaba a los asentamientos donde se encuentra la población binacional indígena asentada en estos lugares. En estos lugares desarrollamos unos encuentros familiares de protección. Cachicamo Nómada fue un primer paso a esto tan bonito que vemos hoy y de lo cual niños, niñas, adolescentes, madres, gestantes y lactantes están disfrutando. Cachicamo, como decían en mi anterior tierra indígena, desde la raíz del corazón, donde cada niño que vive en una nada, en una burbuja donde hay tanto dolor, puede venir y encontrarse con sus abuelos, con sus chamanes, con sus taitas. He hecho bromas con mis compañeros, echamos chistes, cuentos, dibujamos. Ahorita estamos dibujando una casita, para guardar las semillas y para sembrar esto. Aquí ellos adquieren herramientas para la construcción de su vida. También tienen la oportunidad para desarrollar sus competencias individuales en un ambiente seguro y propicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!